Con este ejercicio vamos a trabajar espalda. La posición, buscamos la vertical con el tronco. El agarre, buscamos, ahí está. Rodillas flexionadas, pecho abierto, escápulas atrás conectadas, siempre largo de columna. Cogemos aire, llevando el agarre a la cintura. Echamos aire, y solo subamos los brazos, llevando al cinturón. Cogemos aire, los codos pasan próximos al tronco, no los abrimos. Y solo jugamos con los brazos, cogiendo aire, al llevar el agarre hacia mí, soltando el aire, ahí. Siempre con la espalda recta. Y trabajando con el peso, siempre controlado, cogiendo y echando aire. No se debe hacer flexionar, trabajar en flexión con la espalda, siempre buscamos la posición correcta. Todos los ejercicios hay que buscar primero la seguridad, y la seguridad nos la da encontrar una posición correcta. Posición de la espalda recta, el pecho abierto. Siempre manejamos y dominamos nosotros el peso. No el peso nos domina a nosotros. Yo cuando coja aire, traigo hacia mí el peso, lo domino yo. Y al echar aire también lo voy frenando yo. Este movimiento de frenado es como la musculatura. No dejando que el peso de la máquina me lleve hacia adelante. Siempre controlo el movimiento, tanto en la fase positiva, que sería esta, como en la fase negativa, que es llevando el peso otra vez a su posición. Vale, cogemos aire y echamos aire. Tendencia a no acelerar y ir rápido y jugar. No. Manejo yo cogiendo aire y echando aire. Intentando que la espalda, al contrario de todos los demás. Aquí cogemos aire, como estoy diciendo la resistencia. Echamos aire. Lo contrario, que cuando trabajamos con pecho, con hombro, con pierna. Más natural. Coges aire, es más natural aquí abrir el pecho porque estás abriendo. Y aquí cerrando. Pero sobre todo, mantener la posición correcta. Lo más importante de todas las máquinas es mantener la posición correcta. Y no por querer vencer un peso mayor, del que yo quiero, del que yo pueda, perder lo que es la posición y la técnica. Mientras que date una buena técnica, el peso, puedo manejar el que quiera. Pero siempre con una buena técnica. Y siempre manejando yo el peso. Y siempre buscando la seguridad. Soy Fran, soy monitor de gimnasio olímpico. Y hoy os voy a decir cómo utilizar las máquinas, la técnica correcta. De ejecución. Esto es un je... Esto lleva a enterar. ¿Eh? Si quieres, es vuestro cartón. Venga. Es un cartón. Claro, esto es... Hay cosas que voy a cortar. Claro, claro.